Música Música La oposición, la izquierda de la República del Departamento, la red intercambio, la reumusexualidad no se han quitado en loshovos de la familia que sea. Por lo tanto, los derechos de la historia más grande, también los derechos políticos, los derechos de la ideología de Franco en España. para adaptarse. Hemen visible nintzako eso gogorra ziren, y ahorregatik el puerto asuntas ha usado. Petsituar da, koncentrazio esparro en azirak ozazpi urtetan egun daugai pertsona gutxe grabea el zirela. Asko eta asko desnutrizen dengatik, bronco lumen dengatik, esportzen dengatik, tuberkulosia ere eso gogorra mentzen. Beraz, nahizietago ezen exterminio edo garbik eta koncentrazio esparro bat esaterako Alemania negoziaren nantzakoa, datu horiek hain bortitzak izan da ematen duen. Berazagoela ere exterminio erako edo gintzat esaso lagabetasun bat.